Este año en el gran fondo SNEC, Crossline estará a cargo del control de los tiempos. En esta oportunidad introduciremos una modificación en la ubicación del chip para reducir el riesgo de accidentes en el sprint final y lograr mayor eficiencia en la entrega de los resultados. Dentro del kit vas a encontrar el chip RFID que Crossline te proporciona el cual tendrás que desprender las orejas y la parte con pegamento del mismo. No te preocupes que no deja ningún residuo en tu casco solamente tendrás que montarlo sobre él y asegurarlo. El sábado 29, el día de la entrega del kit estaremos debidamente identificados para asistirte. ¡Nos vemos en la carrera!